En esta sesión ampliaremos conceptos en función al modelo estándar de comercio que vimos en la sesión anterior. Bienvenidos. Un aspecto importante de la teoría a tener en cuenta y que vamos a revisar en esta sesión es que existe la posibilidad que si un país crece en su sector productivo relacionado a la exportación, digamos minas, crecemos la frontera de producción minera, ese mayor crecimiento de la oferta minera lo que va a provocar es una caída de los precios relativos de los productos mineros. No va a haber mucha oferta de productos mineros. Y si este país tiene un peso importante en el mercado mundial, los precios relativos en el mundo pueden caer en función de ese incremento de la producción. Eso va a provocar una pérdida en términos de intercambio en el país, lo cual provoca una pérdida de bienestar. Entonces es muy interesante anotar esto, que un crecimiento en el sector exportador, en la frontera de posibilidades de producción, podrían provocar una caída en los términos de intercambio que a su vez podrían afectar el bienestar del país. Hablaremos de ese tema. Los incentivos para comerciar se presentarán cuando el precio relativo de los bienes, en este caso el precio relativo de la tela respecto del alimento, se encuentre en una posición intermedia entre el precio relativo en el exterior y el precio relativo en el país interno. El modelo estándar de comercio pretenderá responder esta pregunta. ¿Qué ocurre con el comercio mundial cuando una de las economías crece? ¿Y cuál es el efecto sobre las otras economías que comercian? Si son países grandes, por ejemplo Estados Unidos y China, ¿qué pasa si Estados Unidos crece en un bien en el cual los cambios en la oferta pueden provocar cambios en los precios relativos a nivel mundo? Entonces, ¿qué ocurre tanto en Estados Unidos y qué ocurre en China? Entonces, ese crecimiento es un aumento en las posibilidades de producción de una economía y puede implicar un aumento sesgado de las posibilidades de producción que a su vez pueden impactar en los precios relativos y finalmente en los términos de intercambio de los países. Un crecimiento sesgado a una actividad en un país provoca cambios en los precios relativos. Se observa en el gráfico presentado, ¿no? Un incremento o un crecimiento del sector alimentos provoca un cambio en la frontera de posibilidades de producción ampliándose y ese incremento en la producción de alimentos lo que va a provocar es una caída del precio, una caída del precio de los alimentos. Y eso se expresa en la pendiente, ¿no? La pendiente verde es más echada y la pendiente roja es más inclinada. Eso que quiere decir que el precio relativo de los alimentos es menor respecto de las telas, ¿no? Es decir, el incremento de la producción de alimentos disminuyó el precio relativo de los alimentos. De similar modo, si hay un crecimiento sesgado hacia el sector tela, hay un crecimiento en la producción de tela, esa mayor producción de tela lo que va a provocar es una caída en los precios relativos de la tela, ¿no? Y eso se observa claramente cuando la pendiente en la primera frontera de producción es más inclinada que la segunda, ¿no? Los precios relativos caen, ¿no? Y esto va a tener impacto a la hora de comerciar. Podemos decir entonces que un crecimiento sesgado hacia un bien induce, para cualquier precio relativo, a un incremento de la producción relativa de dicho bien. Y esto genera un desplazamiento de la curva de oferta relativa, provocando un cambio en los precios. Este cambio relativo de los precios se expresa de la siguiente manera. Si estuviésemos en el sector tela, en la actividad tela, un incremento de la producción de tela lo que va a provocar es un desplazamiento de la oferta relativa de tela hacia la mano derecha. Como ustedes observan, ese desplazamiento lo que provoca es una disminución del precio relativo de la tela. En contraste, si la oferta relativa del sector tela se retrae, es decir, hay un decrecimiento por alguna razón en el sector, la oferta relativa se va a desplazar hacia la izquierda, provocando una menor producción de tela y elevando los precios relativos de la tela. Cuando el crecimiento es sesgado hacia las exportaciones, empeorarán los términos de intercambio del país que crece y se beneficia el resto del país. En contraste, si el crecimiento es sesgado hacia las importaciones, se mejoran los términos de intercambio del país que crece a expensas del resto del mundo. Gracias. 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 Gracias.